Este vídeo es gracias al programa de EA Creator Network Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Yosimzi Lo sé, estoy en el cast, muy raramente yo hago cosas o vídeos en el cast Y realmente porque es que no es lo mío Pero antes de continuar por favor suscríbete a este canal si aún no lo has hecho Dale like a este vídeo y déjame un comentario abajo y dime qué le pareció este lookbook Porque sí, estamos haciendo un lookbook de la nueva expansión Bueno, no nueva expansión, nuevo pack de contenido de los Sims 4 Licántropos Y quise hacer un lookbook porque realmente me gusta mucho este cast Yo no soy ni de muchos ni de criaturas ahora naturales ni tampoco hacer vídeos de cast Al menos que realmente algo me llame la atención Y realmente esto me llamó mucho la atención Me gusta como la paleta de colores que utilizaron Son colores muy neutros, muy tierra por así decirlo Y me gustó, son como mis colores to go para mí Y eso que no tiene casi negro Tiene como colores muy neutros Y quise hacer un lookbook porque tengo tiempo sin hacer uno Y de vez en cuando me gusta como darles y diversificarle un poquito el contenido al canal Porque muchas veces no todo tiene que ser seres y construcciones A veces darles este tipo de contenido siento que hace algo... No saca de la monotonía, ¿verdad? Entonces, la razón por la que decidí hacer este lookbook con este pack Es porque tiene prendas y piezas muy bonitas De verdad, son muy bonitas las que trae Y tienen este estilo como medio grunge De los años 90 Pero al mismo tiempo un estilo como medio hipster De nuestra época Y quise hacer algo divertido con esto Estos sí los pueden conseguir en la galería Los voy a subir Y así ustedes los pueden descargar Se llaman Ellie y Cameron Woods Son unos esposos Ellie, ella quiere vivir, por así decirlo, de los animales Es amante de los animales Quiere tener como una mini granja Y es vegetariana Ellos han decidido mudarse a Moonwood Mill Y comenzar una vida desde cero Sin embargo, su prometido Dije que estaban casados No, no, no están casados Están comprometidos Su prometido Cameron Él tiene como un sueño Él desea convertirse en un hombre lobo No le ha dicho nada de esto a Ellie Por miedo a que Ellie simplemente lo deje Porque, bueno, los hombres lobos Son estas criaturas sobrenaturales Que digamos que No son muy vegetarianos Que digamos O al menos lo que La mayoría de ellos no lo son Y tal vez esto vaya a crear Como un conflicto Entre ellos dos Me gusta que cuando yo creo un personaje Aunque no sean de la serie Y que estoy jugando en estos momentos Crearle como una historia Por si acaso ustedes se lo quieren Bajar de la galería De esta forma ustedes pueden tener Como una historia base Entonces estos dos personajes Se conocieron en la universidad Y han decidido Tener una vida en conjunto La idea de mudarse a Moonwood Mill Fue de Cameron Obviamente Sin decirle nada A Ellie Su razón De mudarse Y a por qué le gusta tanto Esta ciudad Y Ellie simplemente Lo está siguiendo Porque le gustó Le gustó que fuese Un pueblo Una ciudad Digamos No con muchos habitantes Dicen que es una ciudad Muy tranquila Que los que están allá Son lugareños Que tienen años y años Viviendo allá A través de las generaciones Que anteriormente Era una ciudad De Que trabajaba con la madera Eso tiene un nombre Que ahorita no me viene a la mente Entonces ahí estuve investigando un poco No consiguió absolutamente Nada extraño Y le pareció buena idea Acompañar o seguir a Cameron Ella quería irse A Villa Gallina de la Bolsona Porque va más Con su estilo de vida Pero Pensó Que tal vez Vivir aquí en Moonwood Mill Podría ser Una muy buena idea También Además de que Haría feliz Muy muy feliz A su prometido Cameron Cameron Obviamente Su idea Es tratar de Entrar a una de las manadas Él tiene una manada En mente Él quiere ser De los colmillos salvajes Pero Digamos que Ser de los colmillos salvajes Tal vez No sea la mejor idea Sobre todo Si tiene a Ellie Ellie Obviamente Que Ella no No tiene ni idea De nada De este mundo Sobrenatural Obviamente Ella sabe Que existen los vampiros Que existen los hechiceros Pero realmente Eso nunca le ha llamado la atención Nunca ha convivido Con un ser sobrenatural No es que no los acepte Sino que es un mundo Completamente desconocido Para ella Vamos a ver O no sé Ustedes que van a jugar Con estos Personajes Si lo deciden descargar Espero que Logren De alguna otra manera Descifrar A medida que vaya avanzando La historia De estos personajes Cuál va a ser el desenlace Ellos se van a quedar juntos Van a decidir Tener una familia Cameron Va a poder entrar A una de las manadas Que va a pasar Entre ellos dos Y van a poder tener La familia Que siempre han querido Esto va a causar Problemas entre ellos La verdad No tengo ni idea Es por eso Que quise hacerles Este video Con esta historia No sé Ayer estaba Pensando Mientras estaba editando La La construcción De De la casa Pensé Que Hey Podría ser Una muy buena idea Que esto sea Como un starter home Para unos personajes Donde Esto Esta pareja Se muda Que llamo Y comience Su Su travesía Decidí También Utilizar Juegos Bases Para el maquillaje Y para algunas cosas Por ejemplo El traje de baño Como para De verdad Crearles Un look Completo Ya En este En esta parte Vamos a hacer A quien sería Cameron Woods Y Cameron Desde pequeño Ha estado Interesado En el mundo Sobrenatural Digamos que Es casi que Un aficionado Del mundo Sobrenatural Y Siempre ha querido Como formar Parte de él Lamentándolo mucho Por más Por más de que Intentó Que lo Lo Acogieran En el mundo De los vampiros No lo logró En el mundo De los hechiceros Tampoco lo logró Intentó Este De alguna otra manera Ser abducido Por los aliens Y tampoco Lo logró Y hasta que Estuve investigando Y Supo De este Mundo Escondido Llamado Moonwood Mill De verdad Es muy difícil Pronunciar Este nombre Y bueno Estuve investigando Y se dio cuenta De que Aquí vivía Una comunidad De lobos Que era muy abierta Esta comunidad Y que Personas Aledañas A esta ciudad La visitaban Constantemente Tenían una muy buena relación Con los demás Habitantes No lobos Tenían una muy buena relación Con los hechiceros No una tan buena relación Con los vampiros Pero mientras más Investigaba Y mientras más Descubría Los secretos De esta comunidad Pensó En Mudarse a ella Sabía que Convencer a Ellie No iba a ser Tarea fácil Pero de alguna otra manera Lo logró Y Fue todo gracias A que Ellie Lo ama con locura Y obviamente Comenzar una vida nueva Luego de la universidad No No es algo Fácil De lograr Así que Él está decidido Está decidido A formar parte De una manada Está decidido A hacer su vida Mío Está decidido A ser un lobo Y Quiere Que Ellie Lo apoye Sin embargo Tiene miedo Tiene miedo De decírselo Tiene miedo De que Ellie Lo deje No sabe Qué haría Él sin ella No está seguro Si realmente Esta relación Podría funcionar Si él decide Ser un lobo Pero eso es lo que Su corazón quiere Y solo espera Que Ellie Lo pueda aceptar Espero que hayan Disfrutado De Este Este video Ligeramente diferente Y que Si ustedes descargan Estos sims De mi galería Espero que lo puedan jugar Y que me etiqueten Si lleguen a hacer Esta partida Y me digan Qué es lo que va a pasar Entre ellos dos Van a tener hijos Van a terminar Ellie lo va a dejar Van a vivir Sabes Por siempre Felices Comiendo perdices O Simplemente Esta relación Está destinada Al fracaso Déjenme Déjenme En los comentarios Qué opinan Sobre esta historia Ya saben Que si van a jugarla Por favor Etiquétenme Me pueden conseguir En todas las redes sociales Como si Y recuerden También Suscribirse A este canal Denle like Y por favor Si ven este video Corriendo por ahí Por Twitter Por Instagram Por Facebook Comenten También por ahí Compártanlo Para que más personas Puedan saber De este hermoso canal Muchas gracias Por ver Y nos vemos Y nos escuchamos Entonces en un próximo video Posiblemente El lunes Con un nuevo episodio Del reto De las décadas Espero que tengan Un muy bonito Fin de semana Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video